Pablo Santos, oriundo de la parroquia de Anconcito, tiene 52 años. Desde niño aprendió el oficio de la pesca. Su padre fue quien le enseñó todos los secretos que un pescador debe saber del mar. Cuenta que desde entonces escuchaba a los pobladores ilusionarse con la idea de tener un puerto que proporcione las facilidades para trabajar. El sentimiento que uno siente al tener esta obra es como quien dice no vivir un pasado. Esta obra que nace aquí de todos los pescadores, de todos los pescadores, esta obra que se ha transmitido en todos los puertos pesqueros, porque en los puertos pesqueros no solamente se necesita tener otras cosas, sino un puerto que sea digno de trabajo. Añade que todo eso ha quedado en el pasado gracias al apoyo del gobierno nacional, que hace pocos días hizo realidad el sueño de más de 1700 pescadores de Anconcito al inaugurar el primer puerto pesquero artesanal. Que nosotros estaremos no solamente agradecidos, sino llevarle dentro el sentimiento de uno y decirles gracias, señor presidente, por esta obra, pero estaremos ahí apoyándole a él. Con la nueva infraestructura se generará empleo y los pescadores podrán ofertar los productos del mar directamente, sin intermediarios. Esta obra va a ser el desarrollo del país, créanme, porque aquí va a haber exportación de productos de buena calidad. Eso, téngale seguro. Aquí va a haber una exportación de buena calidad. El concepto de los puertos artesanales es brindar servicios integrales a los pescadores. Por eso, además de las áreas de desembarque y tratamiento del producto, se solicitó que el Banco Nacional de Fomento se integre al puerto, para que ayude al sector pesquero con acompañamiento financiero. Es que nosotros no podemos sacar plata en otros lados, porque vamos a pagar más interés. Había un Banco de Fomento que es parte del Estado. Entonces, si el Banco de Fomento ellos están acá, es porque vienen con esa misión de ayudar al pescador.